¡Yay! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi mano Es una botella, es una botella En mi mano Una botella hecha de plástico Plástico, plástico, plástico Una botella hecha de plástico Plástico, plástico, plástico ¿Qué debo hacer con esto? Va en la basura de plástico Es lo que debes hacer Va en la basura de plástico ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Woo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi mano Es una lata, es una lata En mi mano Una lata hecha de metal Metal, metal, metal Una lata hecha de metal Metal, metal, metal ¿Qué debo hacer con esto? Va en la basura de metal Es lo que debes hacer Va en la basura de metal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi mano Es un tarro, es un tarro En mi mano Un tarro hecho de vidrio Vidrio, vidrio, vidrio Un tarro hecho de vidrio Vidrio, vidrio, vidrio ¿Qué debo hacer con esto? Va en la basura de vidrio Es lo que debes hacer Va en la basura de vidrio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi mano Es una caja, es una caja En mi mano ¡Yeah! ¡Wow! Una caja hecha de cartón Cartón, cartón, cartón Una caja hecha de cartón Cartón, cartón, cartón ¿Qué debo hacer con esto? Va en la basura de cartón Es lo que debes hacer Va en la basura de cartón ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Yeah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En mi mano Es una semilla, es una semilla En mi mano Las semillas son restos de fruta ¡Fruta, fruta, fruta! Las semillas son restos de fruta ¡Ah! ¡Fruta, fruta, fruta! ¿Qué debo hacer con esto? Va en la basura orgánica Es lo que debes hacer Va en la basura orgánica ¡Yeah! ¿Qué? Cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre, siempre Cuídate, cuídate, siempre Cuídate, mantente a salvo Cuidado tendrás Mantente a salvo ¿Quién estarás? En tu habitación Seguro estarás Seguirás reglas De seguridad Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre Cuídate, cuídate, siempre Cuídate, mantente a salvo Cuidado tendrás Mantente a salvo ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Cuando llegues con tus amigos En los parques Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre Cuídate, cuídate, siempre Cuídate, mantente a salvo Cuidado tendrás Mantente a salvo ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Cuando caminas El suelo mirarás Donde vayas Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre Cuídate, cuídate, siempre Cuídate, mantente a salvo Cuidado tendrás Mantente a salvo ¿Quién estarás? Las herramientas Bien guardarás En sus cajones Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre Cuídate, cuídate, siempre Cuídate, mantente a salvo Cuidado tendrás Mantente a salvo ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Las ollas calientes ¿Quién estarás? En la carretera Atento estarás con la velocidad Cuidado tendrás Cuídate, 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 cuídate Cuídate, cuídate, cuídate Siempre, siempre, cuídate, cuídate, siempre Cuídate, cuídate Cuídate, 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 cuídate Cuídate, 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 cu ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Somos un super equipo! ¡Un juego se va haciendo! ¡Listo! ¡La vamos a salvarte! ¡Wing! 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 ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Wing! 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 ¡Good job! ¡Pronto! ¡Muy bien estarás tranquilo, amigo! ¡Wing! 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 ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Dense prisa! ¡Wing! 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 ¡Pronto! ¡Muy bien estarás tranquilo, amigo! ¡Wing! 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 ¡Ajá! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Policías! 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 ¡Somos un super equipo! ¡Oh, oh! ¡Si hay un criminecto te daño! ¡Daño! ¡Listo! ¡Ya vamos a salvarte! ¡Wing! 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 ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Dense prisa! ¡Wing! 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 ¡Pronto! ¡Muy bien estarás tranquilo, amigo! ¡Wing! 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 ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Dense prisa! ¡Wing! 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 ¡ ¡Listo! ¡Ya vamos a salvarte! ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Wii! 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 ¡Pronto muy bien estarás! ¡Vamos rápido a ayudar! ¡Wii! 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 ¡Pronto muy bien estarás! ¡Wow! ¡Haha! ¡Haha! ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yee-haw! ¡Wooow! 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Algún problema hay? Si sabes algo, dinos. Los niños policía cerca están. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Somos niños policías! ¿Quiénes somos? ¡Wooow! 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 Está todo bien ¡Ajá! Algún problema hay De noche y de día ¡Ups! Los niños policías cerca están ¡Y ya les somos! Somos niños policías ¿Quiénes somos? Somos niños policías Policía, policía Niños policías Policía, policía Niños policías ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Súper valientes somos! Los niños policías cerca están Te mantenemos a salvo Los niños policías ¡Aquí están! ¿Quiénes somos? Somos niños policías ¿Quiénes somos? Somos niños policías Policía, policía Policía, policía Policía Niños policías Policía, policía Policía, policía ¡Ninhos policías! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Yeah! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá! ¡Fadik! 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 Te descansando ¡Fadik! ¡Quiero ayudarte! ¿Qué ha pasado a su fuerte? Mi cachorro se siente mal Soy una amiga lista para ayudar Mi cachorro estoy aquí Mi cachorro estoy aquí Mi cachorro se siente mal Soy una amiga lista para ayudar ¿Qué ha pasado a su fuerte? Quiero ayudarte en este caso Te ves sediento, dime qué pasa Quiero ayudarte, toma la taza Para un doctor da una señal Será mejor y genial Mi cachorro se siente bien Soy una amiga lista para ayudar ¿Qué ha pasado a su fuerte? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, 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 el camión corre por aquí Uy, 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 salvavidas cada día ¡Cinco minutos! ¡Es demasiado largo! Policía, policía, ¿dónde estás tú? No, no, no Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Es mi traje, es mi traje, es lo que es ¡Oh, qué idea! El camión corre por aquí Virus, virus, salvadidas cada día Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Es mi traje, es mi traje, es lo que es Policía, policía, ¿dónde estás tú? El camión corre por aquí Policía, policía, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Policía, policía, ¿y esto qué es? Son las esposas, son las esposas, es lo que son Policía, 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 ¿dónde estás tú? El camión corre por aquí Policía, 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 ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos como el dato Policías, policías, quieren dar una vuelta Si queremos, si queremos, igual que yo ¡Yum, yum! ¡Wii, uu, uu, uu! El camión con borra aquí ¡Wii, uu, uu, uu! Salva vidas cada día ¡Wii, uu, uu, uu! El camión con borra aquí ¡Wii, uu, uu, uu! Salva vidas cada día ¡Wii, uu, uu, uu! ¡No! ¡Sí! Los juegos de computadora Empiezo a jugarlos ahora Son tan buenos para la gente Me siento fuerte y inteligente Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Va al oculista, repita los ojos Va al oculista, ayuda a los Doctor, doctor, para tus ojos no uses tantos dispositivos Doctor, doctor, para tus ojos mejor hacer el ejercicio Y charlar con los amigos, todo el día lo hago Tableta y móvil en ambas manos, como Nico en casa Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Va al oculista, repita los ojos Va al oculista, ayuda a los Doctor, doctor, para tus ojos no uses tantos dispositivos Doctor, doctor, para tus ojos mejor hacer el ejercicio Los dibujos animados, siempre estoy viéndolos Corren los héroes, yo no sé qué hora es Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Va al oculista, repita los ojos Va al oculista, ayuda a los Doctor, doctor, para tus ojos no uses tantos dispositivos Doctor, doctor, para tus ojos mejor hacer el ejercicio Compartir fotos me encanta Todo el día lo hago Este es guay, este es bueno Guardo en mi móvil Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Pero un momento, ¿qué pasa? A mí me duelen los ojos Va al oculista, revita los ojos Va al oculista, ayuda a los Doctor, doctor, para tus ojos no uses tantos dispositivos Doctor, doctor, para tus ojos mejor hacer el ejercicio No, 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 noLike, ¡no, no, 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 no! aus de suezion Es divertido, emocionante Pero tengo hambre, quiero un dente bien Pero de repente me siento mal Oh bebé, eso es porque tus manos están suyas Oh bebé, eso es porque tus manos están suyas Calla, vamos al médico ¿Qué es lo que pasa todo? Necesito ayuda, no sé por duda Niños, escuchar al doctor Siempre lavar las manos Estar seguros y sanos Entonces podré jugar Juego con amigos Abrazo mucho y también bailo Pero ya estoy triste, mi fiebre es alto Ah, me duele la barriga Oh bebé, tal vez es Un virus, oh bebé, tal vez es Un virus Calla, vamos al médico No sé por favor, no sé por duda Necesito ayuda No te puedo duda Niños, escuchar al doctor Siempre lavar las manos Estar seguros y sanos Entonces podré jugar El brócoli, el brócoli Les doy hablar un brócoli Sí, 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 sí Quiero comer el brócoli Bien, bien, es muy bueno para ti Hurra, hurra, hurra lo me gusta Mira, mira, a mí también me gusta Una, dos, tres Una, dos, tres Ha comido todo La zanahoria es hora Para zanahoria Sí, sí, sí Quiero comer en la zanahoria Bien, bien, es muy bueno para ti Hurra, hurra, hurra lo me gusta Mira, mira, a su en también me gusta Mira, mira, a su en también me gusta Mira, mira, a su en también me gusta Uno, dos, tres Ha comido todo El maíz, el maíz Es hora para maíz Es hora para maíz Sí, 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 sí Quiero comer el maíz Bien, bien, es muy bueno para ti Hurra, hurra, hurra lo me gusta Mira, mira, a uno también me gusta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ha comido todo El guillazante El guillazante es hora Para guillazante Sí, sí, sí Sí, sí, sí Quiero comer la guillazante Bien, bien, es muy bueno para ti Sí, sí Hurra, hurra, hurra lo me gusta Mira, mira, a Rapunzel también le gusta Uno, dos, tres Ha comido todo El pepino El pepino El pepino El pepino Es hora para pepino Sí, sí, sí Quiero comer el pepino Bien, bien, es muy bueno para ti Hurra, hurra, hurra lo me gusta Mira, mira, a cheche también le gusta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ha comido todo Niñas, niñas Vamos a la playa Niñas, niñas Vamos a la playa Verano Calor Es un balón Niñas, niñas Vamos a la playa Día soleado La, 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 la Morías de la bella La, 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 la Los gallantos vuelan La, 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 la Arriban en el cielo La, 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 la Niñas, niñas Niñas, niñas Vamos a la playa Niñas, niñas Vamos a la playa Verano, calor Es un balón Es un balón Es un balón Niñas, niñas Niñas, niñas Vamos a la playa El día está hermoso La, 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 la Construimos un castillo La, 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 la El viento salado La, 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 la Acariñan mi pies La, 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 la Niñas, niñas Vamos a la playa Niñas, niñas Vamos a la playa Verano, calor Es un balón Es un balón Niñas, niñas Niñas, niñas Niños Vamos a la playa Niños, niñas Vamos a la playa Acabamos la arena La, 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 la Encontramos unas noches La, 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 la Están genial La, 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 la ¡Niños, niñas! ¡Vamos a la playa! ¡Niños, niñas! ¡Vamos a la playa! ¡Verano, calor! ¡Es un balón! ¡Niños, niñas! ¡Vamos a la playa! ¡Niños, niñas! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No me gusta el negro! ¡No me gusta el rosado! ¡Tengo una idea! El negro es hermoso Mi amado rosado El negro es mejor Es tiempo de maquillarme ¡Idea! ¿Una broma? El rosado es horrible ¡Oh, Dima! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Tu canción es mala Dame por favor la guitarra ¡Oh, oh, oh! Te equivoco ¡Hey, hey, hey! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Katia, dame herramientas ¡Ah, ok! ¡Hey, hey, hey! ¡Wii! Te equivocas, te equivocas Todos los colores negros Chicas de rosa Chicas de rosa Chicas de rosa ¡Si, si, si! Chicos de negro Chicos de negro ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Si, si, si! Chicos de negro Chicos de negro Chicas de negro, chicas de negro Sí, sí, chicas Chicas de rosas, chicas de rosas ¡Guau! Sí, sí, chicas No me gusta el rosado ¿Puedes darme esa moto? Ok ¡Tengo hambre! ¡Yo también! El negro es genial ¿Es una broma? El negro es patata ¡Hey, hey, hey! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Por colores negro ¡Negro! Por colores negro ¡Hey, hey, hey! Te equivocas, te equivocas El color es rosa ¡Rosa! El color es rosa ¡Rosa! Todo el mundo sabe El rosa es brillante ¿Es una broma? El rosa es corriente ¡Cambiemos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? El mejor color es negro ¡Negro! El mejor color es negro ¡Negro! ¡Hey, hey, hey, hey! Te equivocas, te equivocas El mejor color es rosa El mejor color es rosa ¡Hey, hey, hey! ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? El mejor color es rosa El mejor color es rosa ¡Hey, hey, hey! Me gusta el rosa, el negro es mejor Chicas de rosa, me gusta el negro y me gusta el rosa Pero todos los colores son lindos Trampolín, trampolín, la verdad es una diversión Trampolín, trampolín, oh no, soy bajito Trampolín, trampolín, la verdad es una diversión Trampolín, trampolín, oh no, soy bajito Tengo una idea para verme más alto Un sobrero usaré y el problema termino ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes cómo? Cómo crecer Quiero ser más alto Y poder saltar Crecer, crecer, saltar, saltar Crecer, crecer, saltar, saltar Veamos si funcionó ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú no puedes! ¡Bajito! ¡Mmm! Trampolín, 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 la verdad es una diversión Trampolín, 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 oh no, soy bajito Tengo una idea para verme más alto Tengo una cosa, una cosa, usaré y el problema termino ¡Ok! ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes cómo? Cómo crecer Quiero ser más alto Y poder saltar Crecer, crecer, saltar, saltar Crecer, crecer, saltar, saltar Veamos si funcionó Veamos si funcionó ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú no puedes! ¡Bajito! Trampolín, trampolín, la verdad es una diversión Trampolín, trampolín, oh no, soy bajito Tengo una idea para verme más alto Tengo una peluca, usaré y el problema termino ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Cómo crecer Quiero ser más alto Y poder saltar Crecer, crecer, saltar Saltar, crecer, crecer, saltar Saltar, saltar Veamos si funcionó ¡No, no, no! ¡Tú no puedes! ¡Bajito! ¡I will help you! Trampolín, trampolín, la mejor diversión Trampolín, trampolín, oh no, soy bajito Busca buenas ideas para crecer Bebe leche, come frutas, pronto lo lograrás ¡Hey! ¡Hey! ¿Sabes cómo? Como crecer Como crecer Haciendo de fuentes Así crecerás Crecer, 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 saltar Trampolín, 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 la mejor diversión Trampolín, trampolín, oh no, soy bajito Guau, 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 guau Me gusta, me gusta Guau, guau, guau Me gusta, me gusta Ese carro será mío Mío, mío, mío Estará muy bien Bien, bien, bien La pasamos genial Genial, genial, genial Del día no ese Fin, fin, fin Me encanta comprar Los juguetes sin parar Mamá, quiero más Por favor Por favor También eso, ya, ya Me encanta comprar más Compramos Regalos Vamos de compras Compras, compras, compras Compremos juguetes Juguetes para todos Vamos de compras Compras, compras, compras Compremos juguetes Juguetes para todos Guau, guau, guau Me gusta, me gusta Guau, guau, guau Me gusta, me gusta Este bus será mío Mío, mío, mío Estará muy bien Bien, bien, bien La pasamos genial Genial, genial, genial Del día no ese Fin, fin, fin Me encanta comprar Los juguetes sin parar Mamá, quiero más Por favor También eso, ya, ya Me encanta comprar más Comprar más Regalos Vamos de compras Compras, compras, compras Compremos juguetes Juguetes para todos Vamos de compras Compras, compras Compras, compras Compramos juguetes Juguetes para todos Guau, guau, guau Me gusta, me gusta Guau, guau, guau Me gusta, me gusta Este Lego será mío Mío, mío, mío Estará muy bien Bien, bien, bien La pasamos genial Genial, genial, genial El día no ese Fin, fin, fin Me encanta comprar Los juguetes sin parar Mamá, quiero más Por favor También eso, ya, ya Me encanta comprar más Comprar más Regalos Vamos de compras Compras, compras, compras Compramos juguetes Juguetes para todos Vamos de compras Compras, compras, compras Compramos juguetes Juguetes para todos Los juguetes serán míos Míos, míos, míos Estará muy bien Bien, bien, bien La pasamos genial Genial, genial, genial Del día no ese Fin, fin, fin Me encanta comprar Los juguetes sin parar Mamá, quiero más Por favor También eso, ya, ya Me encanta comprar más Comprar más Regalos Vamos de compras Compras, compras, compras Compramos juguetes Juguetes para todos Vamos de compras Compras, compras, compras Compramos juguetes Juguetes para todos ¿Qué empleo es? Intenta diría Es un policía Sí, sí, sí ¿Sabes qué traje? ¿Puedes decirme? Ellos son otra gente Sí, sí, sí ¿Qué empleo es? Intenta adivinar Es un doctor Sí, sí, sí ¿Sabes qué haces? ¿Puedes decirme? Ellos son otra gente Sí, sí, sí ¡Yeah! ¡Sí! ¿Qué empleo es? Intenta adivinar Es un constructor Sí, sí, sí ¿Sabes qué haces? ¿Puedes decirme? Construye casos Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué empleo es? Intenta adivinar Es un cocinero Sí, 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 sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes decirme? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes decirme? ¡Cocina la comida! Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué empleo es? Intenta adivinar Es un astronauta ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué haces? ¡Yeah! ¿Puedes decirme? ¡Vuelo al espacio! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! Dima, quiero algo más. Ok. ¡Wow! 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 Ha 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 ha... ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!